De todo lugar, los perdidos vendrán En libertad, a ti clamará Llevaste la cruz, por este vivo estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Ya soy Jesús, por mis abas y por la eternidad En ti tengo perdón, es que la verdad Y te conté aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo En ti hacia Jesús, por mi salvación Por la eternidad, en ti tengo perdón Busqué la verdad, y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Eres aquel que viste en ciego, das Brías en la oscuridad La salva es donde el mundo en tus manos está Eres aquel que viste en ciego, das Brías en la oscuridad La salva es donde el mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré En ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Toma, tómalo Toma, tómalo, toma, tómalo